Acá está Charlie para Rock and Pop, una radio que nos ha acompañado desde el comienzo estando acá otra vez y felicitando por esta aventura de reencontrarse con las canciones me quiero parar ahí y pensar qué encontraban en esas canciones por más que ya las conocía, pero de reencontrarse con Thomas, con el multitracks con la aventura de poder pensar las canciones otra vez, como si fuera un juego la pregunta es, si alguna de las canciones que se pensaron en aquel momento que no terminaron en los discos de Soda, pudieron ver la luz en la forma de arreglarlas en este trabajo Mirá, la verdad que no, porque nosotros creo que siempre dijimos la historia de Soda fue bastante acotada en cuanto a la producción nosotros llegamos con los temas justos, ¿no? Con la plata, o sea, teníamos que tener mucho nada como los Beatles por ejemplo, que iban a los estudios y ensayaban y muchas veces componían los temas a través de los estudios y era como que lo tomaban como un lugar de creación y entonces grababan y grababan y grababan horas y horas ¿Le corría el reloj a Soda? Nosotros teníamos, sí, teníamos la cita que grabamos arriba los temas locales y como así la han grabado arriba de cintas con esta es nuestro momento porque los presupuestos acá en Argentina no tienen nada que ver con los otros programas así que esa cosa de que haya, ese mito No, hay alguna cosa como lo que pasó en Musima Ligera por ejemplo, que estaba en esa versión que en el momento de grabar en Canción Animal teníamos dudas, teníamos las dos ideas y teníamos dudas de cuál nos gustaba más así que grabamos las dos y después decidimos que la gente conociera la versión que conoció de Musima Ligera y esta quedó ahí Sí, en realidad fue lo único lo único que hay en el disco que la gente no conocía en realidad conocía la versión porque era el comienzo de la convierta y ese comienzo nosotros lo hicimos en vivo y fue en que salió en las relaciones totales o sea, conocía la versión pero la versión original de donde salió eso fue hecha en el estudio se grabaron los temas decidimos por el segundo que salió en Canción Animal y esto fue lo único que se incluyó en este disco que la gente no había escuchado lo que sí después pasó fue que para mí fue un proceso que sirvió de curación y de aprendizaje y de reencontrarse, ¿no? de reencuentro primero nos encontramos con una historia con anécdotas la verdad que nos pasamos contando anécdotas y recordando puntos de la grabación un momento de nuestra historia que estaba pasando en ese momento fuera del estudio inclusive pero también sirvió como primero un aprendizaje un aprendizaje para aprender a trabajar con dos solos nosotros siempre trabajamos en la tres y obviamente que la docencia de Gustavo era muy poderosa pero también lo que pasaba era que siempre estábamos acostumbrados a decirle a tres entonces cuando vos de golpe te encontrarás con dos opiniones solas y no tenés el doble controlado y siempre el desbalance de un trío es fantástico en eso hubo un proceso de aprendizaje que después disfrutamos mucho con Zeta muchísimo y donde Adrián Taberna fue clave también y por otro lado en lo personal primero que a Zeta le pasó lo mismo fue un proceso de curación ¿no? y un proceso de curación vinculado por lo que empezó con Gustavo cuando nosotros entramos al estudio y empezamos este proyecto que a Gustavo estaba muy fresco y se nos hacía muy difícil entonces cuando empezábamos a levantar los tracks y escuchaba la voz de él y eso probablemente nos emocionaba muchísimo pero ese proceso nos hizo entender que lo que había sucedido había sucedido y que lo mejor que podíamos hacer nosotros dos era hacer lo mejor posible y seguir trabajando de la misma forma que en este caso de Gustavo lo que hubiese hecho también entonces creo que el proceso se cerró por muchas formas si, además que haya sido largo en el tiempo o sea, que hemos estado prácticamente todo el año desde enero que el año pasado trabajando creo que también o sea, que fueron muchos muchos días y ya se había compuesto un hábito lo encontramos en el estudio de Gustavo ya era como nuestra casa también hubo toda una situación que se fue como modificando a un punto en donde, nada terminamos esto con una gran alegría y de haber asustado el desafío ¿y en ese reencuentro qué? la forma en que tocaban la forma en que pensaban las canciones los rupturistas de Soda Stereo no, eso son ustedes que son los que tienen que regresar lo que nosotros hacíamos nosotros ahí adentro del estudio nos divertíamos siempre siempre para nosotros fue un lugar de creación un lugar mágico donde nos soltábamos y inclusive nosotros asentimos mucho a dialogar entre nosotros tocamos con la música la forma de tocar y lo que estabas haciendo era el estado de ánimo que más o menos tenía nos decíamos muchas más cosas tocar porque igual que así naturalmente nos llevamos muchas gracias